¡Cordial saludo! Mi nombre es Lidia Miranda Gámez, hago parte del equipo de trabajo de posgrados de Salud de la Universidad Mariana. Soy docente de la especialización de enfermería materno-perinatal, pertenezco a la Facultad de Ciencias de la Salud y hoy quiero presentarles con gran agrado el libro titulado El Cuidado de Enfermería en Morbilidad Materna Extrema, elemento clave en la salud materna y perinatal, que escribimos con las enfermeras María Cristina Coral Ibarra, Lizeth Coral Montenegro y Tania Judit Quiroz Buccelli, quienes en su momento estudiaban la especialización en enfermería para el cuidado de paciente en estado crítico. El interés de este libro se centra en que se exponen importantes resultados sobre el estudio que se desarrolló del cuidado de enfermería en el proceso de atención de la mujer en etapa preconcepcional, la gestación, el parto, el puerperio de mujeres con morbilidad materna extrema, que según la Organización Mundial de la Salud, son las mujeres sobrevivientes a una complicación obstétrica severa que requieren de una intervención urgente para impedir su posible fallecimiento. Se realizó en dos IPS de segundo y tercer nivel de atención en salud del municipio de Pasto en el año 2015 y sus resultados permitieron confirmar la importancia que tiene el cuidado que el profesional de enfermería brinda a la población materno perinatal por su formación integral, porque se ha constituido en el recurso humano idóneo para liderar el cuidado de las mujeres en su ciclo reproductivo, en promoción y mantenimiento de la salud, en prevención de la enfermedad, en el tratamiento y en su recuperación. Además, en el libro se resalta la necesidad de continuar trabajando en estrategias preventivas instauradas en los últimos años a nivel internacional, nacional y local, como lo es la atención de mujeres con morbilidad materna extrema, que contribuyen a impactar sobre las altas cifras de mortalidad materna, que sigue siendo un problema de salud pública, y a mejorar los resultados perinatales de las pacientes obstétricas críticamente enfermas, lo cual actualmente se ha cobrado un papel muy importante. Entonces, les doy la bienvenida a nuestro libro. Espero que sea de su agrado. Muchas gracias. Gracias.